Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia de prensa del Festival Ultracinema, la décima edición, ya cumple 10 años, este Festival de Cine Experimental y de Found Footage. Yo soy Paloma Oseguera y a nombre de María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, les doy la bienvenida. Nos acompañan esta mañana Unchel Ramos Arciaga, que es el director de Ultracinema, Antonio Arango, que es el curador del Festival, y más adelante se van a unir Jimena Cuevas, artista audiovisual, y Valeria Vicente, también artista audiovisual, para platicarnos un poco de su colaboración en esta edición del Festival. Muy buenos días y pues le doy la palabra a Noche. Muchas, muchas gracias, Paloma. Gracias al Instituto por brindarnos la oportunidad de hacer esta conferencia por esta vía. Y bueno, pues sí, gracias Antonio por acompañarnos. Jimena y Valeria, bueno, pues estaban atendiendo algunas cosillas que en cuanto terminen, pues se nos unirán. Y bueno, estamos muy contentos, muy felices de presentar la décima edición de este festival, que yo sé que está mal que lo digamos, pero es el más importante de cine experimental de México. Pues este, en esta ocasión vamos a hacer, vamos a hackeamos la, 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 digamos, el tipo de festival a lo que estamos acostumbrados a hacer, y tendrá una edición, una duración, pues sorprendentemente larga, porque decidimos que como eran los 10 años, pues vamos a hacer un montón, un montón de cosas. Y, y bueno, pues no sé si nos ayudas, Paloma, con la presentación, por favor, para irle contando a la, a la gente, cómo va a estar. Claro que sí, la comparto y nada más aprovecho, perdón, este, para recordarles a quienes nos están viendo y principalmente a las y los compañeros de la prensa, que nos pueden dejar sus, sus preguntas en el chat de la transmisión y más adelante, hacia, hacia el final de la presentación, los vamos a responder con mucho gusto. Sí, y, 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 aprovecho, perdón, Paloma, para, me están reportando que no, todavía no pasa la transmisión en Ultracinema, no, a ver si lo. Ahorita lo revisamos para que también. Lo pueden checar, por favor. Sí, claro que sí, les dejo la, la, la presentación. Sí, entonces nos, nos mandas al, al principio, a la primera hojita, Paloma, por favor, de la presentación. Buenísimo. Entonces, bueno, pues sí, estamos acá para, para platicarles sobre las actividades. Y, bueno, pues esta edición, como ya les contábamos, estamos pensándola como, con, con cierta temática. Normalmente las, las, el festival, pues, ha, ha transitado libremente por, por, y alimentándose de, de los materiales que nos, que nos mandan. Simplemente, bueno, pues, con una, una selección de los trabajos, pero este año, pues, con, con, le, el, que se, se sumó al, al, al proyecto de lleno Antonio Arango, Alegra Hangen y Pablo Romo, bueno, pues, se, se, se nos ocurrió que estaría fantástico darle un giro, hackear la, como, como digo, la, la, el festival. Y, 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 bueno, le dimos una, una vuelta al, al, al mismo, ¿no? Entonces, nos, pones la siguiente, por favor. Y, bueno, jugando con, con este tema y con la, como, como, como el festival tiene una itinerancia militante. El año, el año pasado, aunque no presencialmente estuvimos en Tepic, estuvimos en Espíritu. Este año, la ciudad que nos, que nos recibe es Tepoztlán, Morelos. Y, bueno, pues, digamos que toda la, la, la idea gráfica del festival tiene que ver con los ovnis, que saben que acá en Tepoztlán, pues, abunda, ¿no? Acá en Tepoztlán está, es tierra de ovnis. Y, bueno, el cartel lo diseñó Daniel Agarrido y con, con esta, con esta idea. Entonces, bueno, este es nuestro bonito cartel. La, la que sigue, por favor. Paloma. Y, bueno, pues, aquí le voy a ceder la, la, una antes, perdón. Le voy a ceder la palabra a mi querido Antonio para que nos platique por qué, qué onda con este asunto de la, de la edición Hacker, ¿no? Antonio, gracias. Claro, claro que sí. Bueno, de hecho, bueno, sí, quiero recalcar mucho también en, en, dentro de lo que sería la, la curaduría que realizamos, a, pues, la, pues, la valiosísima, este, participación, eh, que también tuvieron Alegra Hangen y Pablo Romo, en donde, pues, tuvimos varios días y varios, este, debates, varias lecturas, sobre todo para definir cuál sería la dinámica que propondríamos para este festival. Y, bueno, el Hacking, que es la palabra clave que tenemos aquí dentro del festival, creo que estaba muy de la mano y va mucho con el espíritu que tiene, no solamente este festival, sino todo lo que es un festival de cine experimental. O sea, el de, el de, el de presenciar, sobre todo en estos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, una postura un poco más política que debemos de, de, tanto como espectadores como realizadores, de tener presente. Y el Hacking creo que es el que realmente representa y puede llevar, puede alcanzarnos mucho en ese, en esta línea. Hacking va, lo queremos nada más aclarar, que va mucho más allá de lo que se conoce como una práctica, tal vez como delictiva, dentro de lo que sería el, 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 el cambiar o modificar o alterar la informática. Sino que el Hacking es un, un tipo de, 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 de actitud, de postura, de práctica, en donde se le da la vuelta a la mirada, se le da vuelta a la, a la, a la práctica, se le da, se busca, sobre todo, una liberación de la información, del contenido, del conocimiento. De una manera libre también. Esa, esa filosofía que tiene el Hacking es lo que nosotros estamos tratando de encontrar o estamos buscando en el, lo vamos a mostrar en los, en la, en la selección que hicimos para esta edición. Es, es, nos va, me parece que va muy, muy, muy de acuerdo, en donde sobre todo tenemos una selección, van a ver una, una muestra de grandes trabajos, muy interesantes, y donde no solamente la manera como utilizan el dispositivo, el medio, sino que también la mirada está modificada o es un poco más audaz de lo que se ha visto usualmente. Es, en ese, en ese punto, quiero señalar, bueno, de que el, realmente el, todos los trabajos son realmente muy, muy representativos, pero no es una selección que es muy versátil y donde todos los trabajos no podemos categorizarlos o no podemos catalogarlos como una solamente línea curatorial o una línea categórica dentro de todo lo que sería el concepto, sino que todos los trabajos están sumamente contaminados unos con otros, por lo que decidimos también modificar lo que sería la manera que se van, que se van a exhibir en la, en la selección. No sé si quieres, este, Michael, que comente también sobre la, la selección o la manera como se van a, o lo vemos ya en el dentro de lo. No, 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 no. De una vez, sí, porque, eh, justamente, esta, esta, edición especial, este, merecía, pues, un, 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 un trabajo más dedicado para tener un sitio especial para, para esto, y entonces, bueno, también ahí agradecerle a Pablo, ya, Pablo Martínez Zárate, nuestro querido amigo Pablo, que, 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 pues, se aplicó ahí a, este, a, 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 a diseñar este sitio, y bueno, sí, 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 De una vez, Antonio. Ok, perfecto, porque también uno de los puntos que teníamos muy presentes era el de establecer una correspondencia muy íntima, muy estrecha junto con el foro académico. No queríamos separarnos, sino que tuviéramos un proyecto curatorial en la selección, un proyecto artístico dentro de las actividades que tuviéramos ahí presentes y también el foro aparte como otro tipo de actividad, sino que estuvieran todas muy mutuamente relacionadas, muy estrechamente relacionadas. En ese sentido, y gracias al apoyo, pero como lo acabas de decir, Michelle, de Pablo Martínez Zárate, se diseñó una plataforma en donde los trabajos, tiene diferentes maneras de navegarse para ver los trabajos, los filmes, pero pensábamos que ver el trabajo como usualmente se ven en muchos festivales, donde tienes como un bloque categórico, un bloque que identifica a un cierto grupo de películas, diseñamos un esquema en donde una película puede ser el nodo o la línea que puede conectarnos con otra serie de películas. Es decir, se abre ahí el panorama, prácticamente una película se conecta prácticamente con todas las películas. ¿Qué implicaría esto? En la manera que como espectadores estuviéramos apreciando todos estos filmes, el de que estemos armando nuestra propia edición al apreciar un trabajo tras otro en la secuencia y en la manera en que la estemos viendo, que es inherente, o sea, siempre que estamos viendo una selección en streaming, sobre todo de una muestra fílmica, implica el editar mentalmente una película tras otra, una idea que se está estrechando, que a veces refuerza o contradice, pero pues arma algo en la cabeza de cada uno de nosotros. Y creemos que de esta manera de que podamos nosotros navegar libremente y podamos tener este tipo de edición personal que puede tener cada espectador con los trabajos que se estén mostrando, puede ser muy gratificante, puede ser tener un cierto descubrimiento, puede ser muy interesante. Entonces, gracias al apoyo de Pablo Martínez y de su grupo de gente, también de la Ibero, pudimos diseñar esta plataforma que creo que va a ser una buena experiencia para recorrer y navegar por todos los filmes. Sí, y además, bueno, va a estar libre, gratuita y absolutamente maravillosa a través de nuestro sitio oficial, ultracinema.x10.mx, a partir del 26 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, ¿no? Vamos a tener mes y medio para que vean los más de 60 cortometrajes y largometrajes que incluyen la selección oficial. Entonces, bueno, es absolutamente libre para todo el mundo, no hay ningún tipo de restricción y, bueno, ahí el trabajal que se aventaron Antonio, Pablo y Alegra y Pablo. Exactamente. Y, bueno, también en ese sentido, no sé si me quisiera pasarme a lo que sería tal vez el foro académico, Michael, creo que lo tienes en otra pantalla también. Sí, la que está, exacto. Exactamente. Le cambiamos el nombre ahora. Muy bien, exactamente. De hecho, es muy consecuente, puesto que dentro de la misma selección tenemos unos trabajos que queremos dialogar, queremos conversar y queremos reflexionar sobre todo con los autores. No tanto hablar, sí se va a tocar sus trabajos, pero también vamos a hablar un poco sobre su concepción de lo que sería esta mirada que ellos han definido a partir de su trabajo. Hemos desarrollado diferentes mesas, diferentes vectores, les llamamos nosotros, que también es otro término muy usado en el hacking, como el vector donde, que es muy usado también como en las infecciones virales, el medio en el que se transmite o se comparte o se libera algo. A nivel biológico sería un virus, pero aquí en este sería, pues estamos tratando de buscar cierta información y conocimiento que es lo que vamos a dialogar en estos vectores. Tenemos diferentes mesas, vectores, que vamos a dialogar con los autores, que nos parece que son nodos muy representativos dentro de lo que es el panorama de las actividades fílmicas, experimentales que se está llevando. Muchos de estos trabajos tienen sobre todo una manera de ver el dispositivo, el medio, y una manera, una mirada muy especial, muy singular, podemos decir, que está muy añadida a lo que nosotros tenemos como espíritu de cine experimental. O sea, el cine experimental siempre como algo que se está relaborando, que está en constante descubrimiento, que está en constante búsqueda, que nunca está quieto, que siempre está en movimiento y que siempre está modificándose, que siempre está en constante cambio. Por eso es precisamente por lo que escogimos algunas obras, unas piezas, que me parece que van a también estar repitiendo algunos, algunas filmes que se van a estar también exhibiendo para recordar, porque como esto va a suceder a lo largo de un periodo largo de meses, puedan ustedes tener fresco los trabajos y puedan ver algunos de los trabajos que forman parte de esta discusión, de estas reflexiones que vamos a tener en las mesas, en los lectores. Sí, de hecho, los primeros dos rizomas ya los tenemos preparados, vamos a irlos, ahora sí que liberando mes con mes, porque el festival, pues, creo que sí lo mencionamos, pero no específicamente, empieza este 26 de noviembre y termina el 15 de mayo, entonces, por lo pronto, el día 27 empezamos con el primer rizoma que se llama Planeador Hacker, que está, por supuesto, inspirado en todos estos asuntos que ya mencionaba Antonio, y bueno, ahí tendremos la participación de los curadores, y Pablo Martínez Zárate para contarnos un poquito más a fondo todo esto que Antonio ya nos contó, y el segundo rizoma se llama Miradas en Conexiones Inestables, y estará sucediendo el día 3 de diciembre, y tendremos la participación de 13 cineastas canadienses y un cineasta de Singapur, entonces, bueno, y ahí, ahí nomás, ahora sí que esa es una probadita, ¿no?, de lo que van a ser los rizomas. Y entonces, si nos pones la siguiente, Paloma, por favor. Ya ahí, ahí son los dos títulos, les decía, los primeros dos ya están, van a salir pronto para que estén pendientes, y el resto, Cruces de Sistemas, El Fuego Inextinguible, Oposiciones Diferidas, y Data Confessionals, bueno, los iremos programando de aquí hasta mayo. Y bueno, sí está, va a estar bastante entretenido, porque es más allá de la simple plática con los autores, como se plantea este rizoma foro académico hackeado. Y pues bueno, no sé si aprovechamos este momento para, ya están por acá Jimena y Valeria, si quieres, Paloma, que nos hagas favor de, de darles paso, bienvenidas, muchísimas gracias. Hola, hola, Micha. Por acompañarnos. Gracias, Valeria. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, todavía. Sí, todavía, todavía son días. Ahorita, ahorita platicamos con Valeria y con Jimena, que ya se sumó también a la transmisión. Y mientras, bueno, les platico que otra cosa, que es, digamos, esto sí es como una especie de, un hecho histórico, es un evento que coordina a Antonio Bundt, el maestro Antonio Bundt, desde Montreal, ahorita anda por allá, que se llama Tertulia en negativo, y lo que hicimos acá es, vamos a, más bien convocamos a 10 proyectos latinoamericanos de cine experimental, ligados al cine experimental, a la experimentación audiovisual, y nos vamos a reunir en cuatro conversatorios maravillosos que sucederán el 9 y 10 de diciembre. ¿Nos pones la que sigue? Paloma, por favor. Entonces, participan, la mostra estanglos, siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, mis amigos brasileños, Claudia y Rafael, de Brasil, el Festival Proceso de Error de Chile, el Festival Cámara Lúcida, que está sucediendo en estos momentos en Ecuador, nuestros queridos amigos de Mientras Tanto Cine, de Uruguay, el Festival Dobra, de Brasil también, nuestros colegas del Bogotá Experimental de Colombia, Festifric de Argentina, el Festival de Cine Radical de Bolivia, de nuestro, que también ya está a punto de comenzar, de nuestro amigo Alfredo, nuestros queridos amigos de Muta, de Perú, y la participación especial de Quino Rebelde, donde María, bueno, nos va a estar platicando también de estas cosas que suceden alrededor de una, de la distribución de Cine Experimental, y por supuesto, pues, Ultracinema, bien representado. Estos, suceda, como les digo, el 9 y 10 de diciembre, y bueno, ahí también ya pronto sacaremos la, la programación, y bueno, ahí estén pendientes, porque es un hecho histórico, nos reuniremos para platicar con nuestros colegas latinoamericanos. Y bueno, el siguiente punto es una cosa de la cual estamos muy, muy orgullosos. Jimena tiene problemillas ahí para, para con su cámara, esperemos que se conecte, porque queremos platicar con ella. Pues, siempre hemos platicado, que no, que no nos gustan los premios, porque se nos hace complicado esta cuestión de, de premiar el Cine Experimental, pero, pero sí, sí queremos hacer un homenaje nacional a, a la figura de Jimena Cuevas, porque, pues, es estandarte al cual nos inspira, y nos, nos guía, pues, para poder seguir en este trabajo del, del cine diferente, ¿no? Del cine que piensa fuera de la caja. Y, y bueno, me gustaría que, que nos platicara un poquito Jimena, si, si, si su computadora la deja. No sé por qué no te ves, querida, pero, si estás por ahí. Pero bueno, sí, vamos a probar, va a probar en, no en la compu, sino en su celular, y si no, ahorita regresamos y platicamos con ella, vamos a seguir avanzando, pero bueno, el homenaje a Jimena Cuevas, no solo es, el bonito reconocimiento público y nacional que le vamos a hacer, vamos a trabajar de la mano de Fimbin Latino para hacerle, para hacer una selección de sus trabajos y que esté disponible para, para todo México, el, el importante trabajo de Jimena, además vamos a tener, ella nos va a hacer el favor de, de, de brindarnos materiales para que, hacer una convocatoria nacional y hagamos una película con, con materiales de Jimena Cuevas, una especie de remix de, de Jimena Cuevas, lo cual, pues, se sucederá de aquí a la, a mayo, y en mayo, pues, esperamos estrenar esta película, eh, que digamos Jimena Cuevas nos, nos, nos inspira, y, eh, y bueno, por supuesto, el, el, conversaremos con ella para, para, para ahondar más en, en, en su trabajo, y, y por supuesto, eh, procuraremos que, que dentro de la gira, de la cual ya hablaremos más adelante, pues, circulen sus materiales también, ¿no? Para que, para que, eh, se complete este homenaje nacional que le, que le vamos a hacer a Jimena, en lo que, logramos que, que esté aquí con nosotros, pues, seguimos, seguimos avanzando, por favor, Paloma, ah, ya está, Jimena, querida, ahora sí ya te vemos. Hola, hermosos, perdón, ya sabes que son las, los problemas de vivir en el paraíso. Pero ustedes son mi paraíso, ¿cómo están? Pues aquí, este, estamos hablando de, de las actividades que, que tenemos pensados para tu homenaje, y pues nos, nos honra que, que nos acompañes aquí para platicar un poquito. Ay, al contrario, de veras, es lo que te dije el otro día, guardaba un silencio incómodo, de, de tanto que me ha conmovido la propuesta, y que piensen en mí en esas, de, de esa manera tan divinísima, muchísimas gracias. Y, y bueno, pues ya les platiqué que vamos a, a, nos vas a prestar materiales tuyos para, para hacer una película colectiva. Eso. Ladrón que, que, que roba ladrón. Exacto. Tiene la vida de, de perdón o como es. No lo, no lo pudiste definir mejor. Ladrón que roba ladrón tiene seis años de perdón. Sí. Así es. Entonces, no, yo les quiero agradecer mucho, además, sobre todo por el tremendo esfuerzo que hacen, constantemente, para poner en un lugar tan importante el cine experimental, ¿no? Y no dejar este, bueno, no deja ni, ni un momento de, de estar promoviendo, de estar, de estar abriendo puertas para, para algo tan importante que además ahora inquieta tanto a los jóvenes, ¿no? Yo creo que los jóvenes están muy fascinados con saber que hay otras formas de narrar. Y este, y gracias a las ventanas que ustedes abren. Sí. Pues sí, querida, pues gracias. Todo es, digamos, inspiración tuya y. Y bueno, esperemos que este homenaje esté a la altura de, de tu trabajo y de, de tu amor por, por, por el cine, cine experimental. Entonces, bueno, no, no te vayas, querida, aquí para que sigas, te sigas enterando de, de todo. Órale. Y bueno, entonces, eh, continuamos con, con las, este, actividades. Y aquí, sí, también, eh, pensamos en, en echar la casa por la ventana, puesto que hemos planeado, este, clases magistrales. Eh, empezamos con, digamos, nuestra clase magistral inaugural, es con la maestra Irene Soria, que es la representante del capítulo, mexicano de Creative Commons, y ella, eh, nos va a dar una, una masterclass que denominamos, hackearlo todo, ¿no? Justo en la esfera de, como decía Antonio, hackear, eh, no es, no es estrictamente este asunto de, esta persona oscura que está, eh, en una, en una computadora, tratando de, de meterse a, a, a la, a las bases de datos de la CIA, ¿no? Hackearlo es el, el, el taxista que con una lata de cerveza, arregla su, su, su auto, hackear es, justamente resolver con lo que se tiene, como, como este festival que, que, que presenta todo esto, pues realmente con, con muy pocos, muy pocos, eh, elementos, estamos creando una, una programación, eh, fantástica, y bueno, Irene, pues en esa, en esa, en esa misma, eh, onda de ideas, pues nos va a presentar su, su, su clase magistral, y aquí, eh, si quieres hablar, Antonio, de Travis. Sí, cómo no, claro que sí, porque precisamente, últimamente hemos tenido bastante diálogo, por tanto, con Travis Wilkerson y su pareja, Erin, Erin Wilkerson, que están muy entusiasmados con lo del, el, 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 no quieren hacer una clase, clase magistral, este, sobre el concepto del hacking convencional, obviamente, o sea, que son muy consecuentes, direct, directamente con la, con el compromiso que implica, el de tratar de innovar, de mirar de diferente manera, las cosas, y darle la vuelta precisamente a lo que la misma clase podría hacer, este, tendremos una, una, este, sorpresas por parte de él, y, y bueno, eh, lo que se va a presentar tal vez, va a ser como su colectivo, incluso, que se llama Creative Agitation, eh, y como tal, este va a ser la manera como se, se, se van a presentar, incluso tienen una página en internet, creativeagitation.com, me parece, lo pueden encontrar, para que vean un poquito cuál es la, la dinámica que manejan también como colectivo, audiovisual, cinematográfico, Travis no es la primera vez que, que, que participa en un festival, ya ha sido invitado tanto por la cátedra Berman, varias veces, aquí en México, como por el, y CUNAM, tuvo creo que una retrospectiva, si no me equivoco, pero siempre ha tenido como que un amor muy particular, con el, con la producción cinematográfica nacional, mexicana, y sobre todo, con ese tipo de prácticas, diferentes, innovadoras, eh, de búsqueda, porque él también se considera como un, cineasta totalmente, Bueno, en este caso, en este estoy hablando por el caso de Travis, ¿no? Sí, sí, la siguiente masterclass será de Pet Gelderbrum, un cineasta neerlandés, de los Países Bajos, y, y bueno, el año pasado, la, la película de clausura, fue, la suya, que se llama, When Forever Dies, que está, eh, hecha con materiales del, 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 Film Museum de Holanda, y, y bueno, la, la, la masterclass que nos va a ofrecer es justo eso, ¿no? Cómo ha construido esta película, con material de archivo, que bueno, como, los que saben un poquito de, de, de la labor de ultracinema, pues está, por supuesto, la, el cine experimental, pero tenemos un, un pie súper puesto en, en la repropiación de los archivos, ¿no? En la, la, la revaloración de los archivos, y bueno, pues Pet nos va a hablar de, de esto en su clase magistral, y alguien que, también ya desde, prácticamente desde que empezó el, el festival, teníamos muchísimas ganas de, de poder, eh, colaborar de esta forma con él, es Anthony Pinent, un, un, eh, artista español, que también tiene una mirada y un trabajo, eh, espectacular y detallado, bueno, pues nos va a hablar de sus, de su propuesta, para trabajar, eh, y bueno, ahora sí que este es un sueño hecho realidad, ya, ya estamos, eh, pues más que contentos con, con estas cuatro clases magistrales, que igual se van a ir repartiendo, eh, de aquí hasta, hasta mayo, y, y bueno, con tantita suerte, hasta Travis, Travis, anda, anda por el mundo, pero, perdón, Anthony, con tantita suerte, pues, no se descuelga por acá para, para participar en, en mayo, y bueno, eh, esto es en cuanto a las clases magistrales, ya estaba, Valeria, no sé si, igual, ahí estás Valeria, perfecto, buenísimo, porque sí, algo también, hola Valeria, una cosa que, que nos, nos gusta muchísimo, es esta, esta idea de compartir el, el cine, en, en público, estamos, por un lado, la, la, la edición se, se alargó así, pensando en que ya para mayo, podemos, pues, igual transitar un poquito más libre, tendremos funciones al aire libre, y, y bueno, invitamos a, a Valeria para que nos brinde su arte, ya, creo, es la tercera vez consecutiva que, que te, te toca ser seleccionada, si mal no recuerdo, en el festival, tú, tú, como verán, pues, es una artista muy joven, tiene un talento muy, 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 muy grande, y, y bueno, además del trabajo de, de, digamos, de video monocanal, tiene también una, un, un trabajo muy interesante en, en la cuestión de la experimentación audiovisual, más allá del, de la pantalla y del, del proyector, entonces, bueno, la invitamos para que, en mayo, acá, en, en, en Depoztlán, nos, nos platique, nos platique, nos presente un, un, un espectáculo de cine expandido, no sé si nos quieres hablar de, de todo, Valeria, pues, ahora sí que eres nuestra, la, la representante de los, de los cineastas, que están seleccionados. Muy, muy emocionada por lo que se viene, ahora sí, este, este show, va, va a ser también muy, 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 muy especial, ya les había contado antes, en Nades Original, que pues, soy muy, muy, muy fan de estar en el escenario, disfruto mucho compartir este, de esta manera, ¿no? En vivo, en tiempo real, como, es una especie de performance, del cuerpo también, entonces, me emociona mucho que, que se abra esta oportunidad, porque ella tiene un poco que, que no se da un chance como este, en la ciudad, en el país, entonces, estoy muy emocionada para, para esta fecha, me va a estar acompañando en la música, Guillermo Oliveira, y este, vamos a estar, eh, haciendo algo especial, que todavía estamos, viendo qué va a pasar, pero, eh, pero, va a estar muy padre, y, y va a ser nuestra primera colaboración, juntos de hecho también, en vivo, mira, entonces, va a ser muy, muy, muy interesante, fantástico, Valeria, pues mira, me alegra, no, este, no esperaba ese, ese asunto, que también, es como la premier mundial, ¿no? Porque, aunque estas cosas, la, lo bonito es que, no, nunca son la misma presentación, ¿no? O sea, nunca, un, un espectáculo de cine expandido, nunca es el mismo. Es muy bello eso, porque, eh, depende mucho como del estado mental que tengas tú, de si se sientes paz, si estás enojado, si, si tienes algún, es una forma como de catarsis también, de lo que estás sintiendo en ese momento, entonces, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, sinceramente, yo no podría asegurarles que va a ser de cierta manera ese show, porque, pues va a, va a depender del mundo en el que estemos Guillermo y yo ese día, pero obviamente que va a haber guitarra, eso es lo que dice, va a haber una guitarra, y pues, eh, visuales, eh, me gusta pensar que voy a, voy a preparar un poco de, como, un, un montaje a, a través de lo que he hecho durante estos años, quisiera, como, llevar, como, eh, unos clips, eh, especiales, que, que estoy, como, seleccionando de todo lo que he hecho, para hacer algo como, muy especial ese día, entonces, ojalá que, que se den chance, y que, y pues, también una locura, ¿no? Con lo inaudito, eh, eh, este video que voy a estar también presentando en la selección de este año, que me emociona mucho que lo vean, eh, siempre es muy grato, todos los comentarios que he recibido, siempre han sido muy bonitos, y, me gusta mucho que se exhiba, que se proyecte, y sobre todo en un espacio, ¿no? Como ultracinema, y, y en este aniversario, ¿no? No podría estar más contenta. Buenísimo, Valeria, pues, muchas, muchas gracias por tu participación doble, y, y bueno, estamos, de una vez, vayan, vayan agendándose para el fin de semana, que termine el 15 de mayo, 14, 13, 14 y 15 de mayo, porque, vayan agendándome esa fecha. Sí, 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 exacto, exacto, acá en Tepoztlán, va, 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 va a estar, va a estar buenísimo. Y bueno, esta, este par de, de eventos se complementan con la presentación de Ilse Hidalgo, y, espérame, espérame tantito, Paloma, y Gary y David Lais Hidalgo, que presentan un proyecto que ya estuvo en, en Galatau, Oaxaca, que se llama Huella, pero igual va evolucionando, y me, me encanta porque, yo siempre los invito, porque Huella es una reflexión, visual, experimental, sobre, sobre las mascotas, sobre los perros, y su, y su papel, y en este caso, bueno, le han dado un giro, para, para decirnos a través de las imágenes, que, pues, es mejor adoptar que comprar, Y bueno, pues, como saben, Ultracinema es, es un festival, absolutamente pet friendly, así que bueno, nuestros amigos, Ilse y Gary, van a, van a complementar nuestras, estos espectáculos de cine expandido, ahora sí, muchas gracias, la que sigue, Paloma, por favor, y bueno, ahora Antonio, nos va a platicar de, de esta maravilla que, que, que va a suceder, eso sí, acá, este presencial, en Tepoztlán, este taller, con Nicky Schuster, Antonio. Sí, de hecho, este, es una, una grata sorpresa, de que, podamos contar presencialmente, con, con Nicky, es una cineasta, ya, con gran reconocimiento, a nivel animación, ella está especializada, con animación, ella, filma, o fotografía, y anima al mismo tiempo, por ejemplo, hace muchas de ese tipo de cosas, eh, maneja mucho, sus viajes, o el, el, la, la deriva, que tiene, como que el cineasta, en el momento que está realizando, y produciendo, generando, este, cine, entonces, este, va a tener un taller, que es para todo público, de hecho, está muy entusiasmada, porque puede ser, tanto para niños, como para adultos, y ese creo que es uno de los puntos, que son medulares, también, para este taller, que no se pueda convivir, todo, ahora sí, que toda la familia, todo, sin, sin restricción de edad, no es un taller infantil, tampoco es un taller para adultos, sino que es un taller, en donde pues está abierto, para todo el mundo, este, aquí quiero también agradecer, a la, a la embajada de Austria, porque gracias al apoyo de ellos, fue que se facilitó, para que pueda, Mickey, estar presente con nosotros, y venir desde Austria, precisamente, para, también, este, impartir su, su, su taller, este, pues no sé, si quieres comentar, los otros, este, sí, 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 desde, Ecuador, este, este va a ser virtual, desde Ecuador, el cineasta y, y músico, Martin Baus, también es otro proyecto, que teníamos muchas ganas, de que sucediera, entonces, bueno, él nos va a ofrecer, un, un taller, de, de construcción sonora, experimental, que bueno, es otra parte, que, que de repente, se nos olvida, que también lo sonoro, puede ser experimental, ¿no? Entonces, Martin nos va, nos va a ofrecer, este, este maravilloso taller, y, finalmente, tenemos pensado, un taller para, para infancias y juventudes tepostecas, que, que sucederá acá presencialmente, en mayo, de Cine Sin Cámara, ¿no? Este, pues, también tratando de transmitirle, esta, esta, libertad, que, que la experimentación, te, te, te da, a las nuevas generaciones, probablemente se agregue un taller, un taller más, pero bueno, eso lo, lo, lo estamos, todavía trabajando, porque bueno, pues, estas cosas así, pasan, sobre todo, en esta edición hacker, pues, muchas más cosas, se, se irán agregando seguramente, eh, la que sigue, por favor, Paloma, y bueno, acá también estamos muy contentos de, de presentar, eh, un par de largometrajes invitados, de hecho, eh, el, el, el segundo ya les platicamos, ahorita es, es una cosa especial, eh, tendremos, eh, preludio a Colón, de Florence Malfato, que será nuestro largometraje invitado, una, una, una pieza estupenda, que, que nos pareció muy, muy pertinente, y bueno, quiero agradecer a los amigos de la, la Pirateca, que pusieron en órbita, este, del festival, este, esta película, y bueno, la tendremos igual a través de nuestra, de nuestra plataforma, y, y bueno, ahí podrán, podrán verla, y, y la siguiente película es El desierto de Simón, que es una película colectiva de reapropiación, que también nos hemos dado a la tarea de, de, al menos, de vez en cuando, cada que, cada que hay la posibilidad, pues, promover esta creación colectiva, y, y bueno, ya tenemos Manifiesto México, que tiene, fue en el dos mil trece, intentamos hacer Manifiesto México dos, no, no se logró, pero, eh, sacamos el año pasado, México, México, este año, la propuesta se llama El desierto de Simón, y por supuesto, la película de, de Jimena Cuevas, ¿no? Que todavía no tiene título, pero bueno, por lo pronto, este largometraje ya, ya se, ya se está cocinando, ya está, este, a punto de, y tendremos la, digamos, el estreno mundial, y, esta, en esta ocasión, eh, las películas anteriores, han sido, eh, colegas mexicanos, pero en esta ocasión, pues, son colegas de toda Latinoamérica, ¿no? Y entonces, bueno, ya, ya les iremos ahí dando, El desierto de Simón. Y, y bueno, la siguiente parte es, cada año hacemos intercambios de, de programación con festivales, de hecho, este, este año, eh, ya la, 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 la selección mexicana, de cine experimental mexicano, ya estuvo en, en, en Colombia, dos veces, eh, ayer hubo una, una, proyección de, de una curaduría que se llama Mujeres de Ultracinema, en Pereira, también en Colombia, estará próximamente en el Festival de Cine Radical, y se presenta, eh, mañana en, en el Playa del Carmen, Quintana Roo, y el sábado, en, el domingo, perdón, en Taxco, se andan en Taxco, por ahí, por ahí vamos a andar presentando esta selección, que bueno, es un esfuerzo por también llevar el, el, el cine experimental, una selección al menos, a diferentes lugares, eh, y, y festivales, y bueno, este año nosotros traemos la, la programación invitada de cuatro festivales, el Festival de Obra, que es el Festival Internacional de Cine Experimental de Brasil, el Festival de Cine Radical de Bolivia, eh, el Bogotá Experimental Film Festival, que es de Colombia, obviamente, y programación del Festival Internacional de Cine Independiente de la Plata Festifric de Argentina, ¿no? con, con esto, pues también buscamos, eh, acercar la, la, al público mexicano, pues la, la creación experimental de, de, de otros lados, ¿no? ya hemos tenido participación de, 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 del Festival de Estambul, del, del Festival de Addis Abeba, de, Festival de Muta, de todos los, de prácticamente todos los festivales que, que van a estar participando en la tertulia, ya, ya hemos tenido en, en años anteriores, y bueno, este año nos tocan estos, estos cuatro festivales invitados. Y bueno, ya mero, ya mero terminamos, porque la verdad es que sí echamos la casa por la ventana, este, y la, el, la siguiente actividad que planeamos es una retrospectiva, si nos haces favor, Paloma, la siguiente actividad es una retrospectiva de los 10 años de ultracinema, y vamos a estar programando también, eh, una selección de cortometrajes de, desde el 2012, hasta, hasta esta última, no, estará a través de nuestra plataforma, de, de show, nuestra sala de, de virtual de, de cine, y, y bueno, cada, cada mes a partir de diciembre vamos a tener, eh, una selección de, de cortos como para igual recordar, pues como, como ha ido cambiando el festival, como han ido, los propios artistas, no, rememorar como, el festival que surgió como una, eh, especie de curaduría invitada del festival Shorts México, agradezco desde, en este momento a, a Jorge Magaña que nos diera, nos diera cobijo en esa, en esas dos primeras ediciones, y bueno, pues ahorita ya estamos, eh, o sea, se ha transformado desde ser un, 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 un festival, eh, modesto, ahora lo seguimos siendo, pero bueno, ya, ya, ya crecimos un montón, entonces, bueno, esto es, esto es la retrospectiva, y, continuamos con, esto, este proyecto que ha resultado bastante divertido, y entretenido, de hacer, y que esperemos que la gente lo esté disfrutando tanto, como nosotros, tenemos, vamos a hacer una edición especial, una edición hacker, de este podcast que produce Daniela Garrido, y me ayudan a conducir Carla González Treviño, y el maestro Antonio Bunt, eh, y bueno, vamos a partir del, 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 eh, siguiente capítulo, eh, más bien del, del fin de semana que inicia el festival, vamos a empezar a, a entrevistar a los, a los participantes al festival, tenemos, ahora sí que bastante tiempo para elegir, y para poder coordinar con ellos, y vamos a estar, entrevistando a los directores, a los participantes de las actividades, a los talleristas, a todo el mundo, y bueno, pues esta es una propuesta de, de ultracinema, como para, para aterrizar en, en, en lo más humano de, de, de los personajes, no, no, no es tanto hablar con ellos de, de manera académica, ni de su creación, sino más bien aterrizarlo, y que la gente entienda que, que pues es, es, el, el, el cine experimental está accesible para, para todo el mundo, no es solo para unos, cuantos iniciados, ni mucho menos, no, entonces nuestro podcast, lo pueden buscar en Spotify, en YouTube, y en cualquier otro sistema de, de transmisión de podcast, pero bueno, básicamente en esos, sale todos los jueves, entonces para que ahí estén pendientes, y bueno, ya para, casi concluir, estamos, pues en una permanente, y constante, campaña de recaudación de fondos, que, incluye una presentación especial, de películas caseras, que, cortesía del archivo Reyes, gracias Ezequiel Reyes, por brindarnos estas imágenes, es una selección, de películas caseras, donde salen famosos, entre ellos, Rita Hayward, Cantinflas, y Mauricio Garcés, que llamamos, Famous People on Home Movies, y bueno, en el link, que está ahí, ustedes pueden adquirir, sus boletos, esta es una, una función especial, que justo, lo que pretende, es recaudar fondos, pues para seguir haciendo, para continuar haciendo el festival, entonces ahí, no se pierdan esta selección especial, la verdad es que ahí Ezequiel, siempre generosamente, el archivo Reyes, nos brinda esta posibilidad, se suma cada año, a la celebración, del día internacional, del cine casero, y bueno, pues ahora no fue la excepción, y está esa compilación, de películas caseras, de famosos, en la dirección, que está en pantalla, para que nos ayuden, con su compra, y también tenemos un, un sistema, en donde, espérame Paloma, perdón, un sistema que se llama, Buy Me A Coffee, que en nuestro caso, es Buy Me A Ticket, cómpranos un, un boleto, que igual, nos pueden hacer favor de, hacer cualquier tipo, de donativo, y con eso, pues seguiremos haciendo, el festival, muchísimas gracias, por esa parte, y pues nada, Antonio, algo que quieras, este, decir antes de concluir, agradecimientos, por supuesto, a todo el equipo curatorial, Antonio Arango, a Alegra Hangen, Pablo Romo, a nuestro, queridísimo Pablo Martínez Zárate, a Daniela, a Nayashel, al maestro Bund, a Carla, a Alejandra Spasande, desde Los Ángeles, a Itcha Fernández, que también estamos cocinando, con ella, otro, otro proyecto editorial, y, y bueno, pues un montón de, de, de instituciones y personas, que ahorita ya, no tengo mi lista a la mano, pero bueno, no sé Antonio, si tú quieres agregar, algún, algún agradecimiento más. No, nada más mencionar, por parte de la Ibero y de Oculap, que también participa Pablo Martínez, Zárate, este, reiterar nada más, agradecimiento, al, al, al grandioso apoyo, que tuvimos por parte de la, del foro cultural, de la Embajada de Austria, en México, y este, y bueno, diferentes instancias, que todavía ahí tenemos, y creo que van a haber más sorpresas, porque todavía hay cosas, que se están cocinando, y que, no quise adelantarlas, pero parece, que vamos a tener, muchas cosas muy interesantes, a lo largo de, de, del festival, con, con, con grandes sorpresas. Sí, 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 pues la, la ventaja es que, pues ya tenemos aquí, una, una carretada de actividades, y pues afortunadamente, se van a ir, se van a ir sumando, entonces, bueno, los esperamos el 26 de noviembre, la, la próxima semana, al 15 de mayo, en nuestras redes sociales, y sobre todo, en la página web, ultracinema.x10.mx, pues se van a ir ahí, eh, sumando las actividades, la, evidentemente, les decía, la, la selección oficial estará disponible, a partir del 26 de noviembre, hasta el 31 de diciembre, a través de, de ese portal, también en nuestra, en nuestra sala de cine virtual, eh, shol, shol.x10.mx, también es donde tendremos, eh, estos, estos, eh, retrospectivas del festival, la presentación de las, de los festivales, eh, invitados, y, pues nada, eh, darles la, la bienvenida a la fiesta del cine experimental, desde Tepoztlán, la fiesta del cine experimental, de México, y, pues bueno, aquí estamos, por si tuvieron alguna pregunta, alguna duda, algún, eh, comentario, alguna queja, eh, pues bueno, los, los, los invitamos a que nos contacten. Sí, de hecho, tenemos algunas preguntas, y voy a, este, añadir nuevamente, si les parece bien a Valeria y a Jimena. Sí, por favor, sí, claro. Sí, surge alguna, alguna pregunta o comentario que, que quieran realizar, ¿no? Este, les voy leyendo yo las, las preguntas, y para que ustedes las contesten. Eh, tenemos una por acá que dice, eh, llevan 10 años de proponer cine experimental a las audiencias, ¿cómo va cambiando en esta década su percepción personal de este tipo de cine? A ver, Antonio, échate ese trompo a la uña. bueno, sí, y de hecho, sí, me, me, me gustaría también comentar, porque eso es algo que también hemos platicado con muchos colegas, muchos amigos, en cuestión del, de, de los síntomas o de la, salud que cuenta el cine a nivel internacional, o no solo nacional, a nivel internacional del cine experimental, y donde la palabra, bueno, ¿qué es experimental? o hasta dónde llega, o dónde termina, o cuándo empieza, lo experimental siempre ha estado presente en este tipo de cuestiones. Lo que sí estamos notando, y lo, y lo digo, y algo que hemos convertido, sobre todo, alegra a Pablo y yo, es en la, en la, esa mirada política, que está cada vez más vigente, más presente. eh, ya el cine se está, ya no habla tanto de sobre sí mismo, sino habla sobre dónde estamos, y cómo estamos, y habla, y se cuestiona mucho de estas cosas, por eso es que es muy consecuente esta mirada del hacking, como una práctica, eh, del cineasta contemporáneo, experimental, este, creo que tiene una fuerte tendencia, pues, los, los problemas, o las crisis, que adolecemos, a nivel mundial, en donde se está manifestando, en muchas de estas perspectivas, que se van a ver en la, en la muestra. No sé si contesté la pregunta, pero. Sí, muchísimas gracias. Sí, no sé, si quieren agregar algo más. No, 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 si quieren, hay otra pregunta. Sí, tenemos más preguntas. eh, dice, a muchos espectadores, el cine experimental, les parece un fenómeno, extraño, y ajeno. ¿Cómo acercarlos a ellos, y a la, y este, a la experiencia, que propone Ultracinema? Sí, pues, justamente, eh, es un poco lo que hemos tratado, particularmente desde la pandemia, de tratar de hacer actividades, de manera que la gente, eh, simplemente se acerque. A veces, sí, te tienes que dejar, eh, guiar por lo que ves, por lo que sientes, no tanto por lo que te dicen, porque sí está este prejuicio, ¿no? Como decía yo, el cine experimental, hay solo para unos cuantos iniciados, y no es cierto, o sea, hay evidentemente tipos, es, yo creo que el, el, el tipo de cine, tiene más, eh, variado que hay, porque sí hay películas abstractas, que incluso a mí me aburren, pero hay películas maravillosas, que, que sí te hacen vibrar, ¿no? Entonces, es una variedad amplísima, de posibilidades, yo, yo creo que solo, simplemente tienen que dejarse, eh, guiar por, por lo que sienten, cuando ven las películas, ¿no? Al menos a mí es lo que me funciona, es lo que me atrapa, del cine experimental. Entonces, nosotros llevamos, diez años, trata, inventando, formas de compartirlo, en sala, en pulquerías, en torterías, al aire libre, en línea, eh, pues porque queremos que realmente la gente se dé cuenta de, 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 de esto, ¿no? De que es, de que es un cine tan libre, que incluso a ti, que, que siempre lo has odiado, o lo has detestado, o que no te ha llamado la atención, te puede atrapar. Entonces, bueno, ultracinema, sí, sí, Valeria, dame un segundito. Entonces, ultracinema, pues, se ha encargado de esto, ¿no? Y justo el podcast, lo mencionaba, ¿no? O sea, tratamos de, de platicar de cosas mundanas, de, de cosas, eh, pues, humanas, porque, pues, o sea, al final de cuentas, los cineastas son humanos, no son extraterrestres, haciendo películas, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va la, la propuesta de, de ultracinema. Eh, y Valeria, igual, agregar algo. Nos fue Valeria, pero bueno, eh, no sé si, Jimena, igual, tú, Jimena, ¿qué haces? Pues, ahora sí que, eres una autoridad en este tema. No, no, pues, a mí, a mí me maravilla, ve, ahí está Valeria, qué bueno. Sí. Me salvó la campana. Valeria, nos querías decir algo. Sí, y justo hablando de este tema, ¿no? Eh, creo que es, eh, bien importante, sobre todo, bueno, lo cuento desde mi experiencia, porque yo, personalmente, tengo que admitir, que no soy una gran cinefila, ¿no? Eh, no, nunca, nunca he consumido el cine de esa manera tan, vaya, tan, tan navidad, ¿no? Pero, pero sí, me veo inspirada por, por el, por el lenguaje visual, ¿no? Y creo que es una, una forma, es importante más bien, eh, decirle a la audiencia que, pues, no es difícil en realidad acercarse a este tipo de, de arte, ¿no? En realidad, de hecho, es la forma, creo, más, empírica, y, y, este, y disfrutable, creo yo, de acercarse al arte, y sobre todo en este aspecto del arte audiovisual, eh, hacerlo con tus propias manos, eh, aventarte a grabar cosas, que, pues, eso, bueno, yo a mí siempre me gusta la fotografía, entonces, nunca he sufrido por ello, ¿no? Me gusta grabar, pero, pues, muchas veces hay opciones, ¿no? Como la repropiación, la intervención, ¿no? Y podemos hacer muchas cosas, y desde empezar jugando, y, y más, y más adelante, pues, tomar tal vez un camino más serio, o simplemente mantenerlo en un hobby, ¿no? Que no, no es necesario volvernos todos nuestros hobbies en una profesión, ¿no? Puede ser algo que queramos mucho, que sea personal, y que, y que sea algo que nos acompañe, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Pues sí. Y justo, bueno, ahorita, perdón, ahondando en el, en el tema, pues, Ultracinema, insisto, tiene, tiene ya todo, todo este tiempo, eh, promoviendo, eh, que incluso si, puedes hacer cine sin tener una cámara, ¿no? Ahorita ya otros proyectos, otros festivales, otras instituciones lo han entendido, porque, pues, la pandemia de alguna manera los, los ha obligado, ¿no? A, a, a reconstruirse a como cineastas diciendo, ah, bueno, el archivo es una buena. Entonces, bueno, nosotros, como dice el maestro Bunt, ya éramos cool, antes de que ser cool fuera cool, ¿no? Pero bueno, no sé si hay otra pregunta, Paloma. Ay, sí, tenemos otra, otras preguntas por acá. Este, a ver, dice, ¿qué rasgos sobresalientes debemos esperar de la forma de crear cine experimental en Latinoamérica? Vas, vas, Antonio. Bueno, este, creo que mucho de lo que van a encontrar va a ser también la perspectiva de los realizadores, y eso es lo que creo que quisiera señalar y indicar un poquito más sobre ello, el de que siempre el cine experimental, y en este caso, esta selección que realizamos, encontramos como que ciertos ápices por, por no solamente la manera de hacerlo, por no solamente la manera de hacerlo, sino también la manera de pensarlo, la manera de concebirlo, la manera de identificarlo también. Y esas creo que han sido, son este tipo de búsquedas o batismos que encontramos con algunos autores, están marcando como que una huella para caminos a futuro, tal vez posiblemente para seguir, siempre el cine experimental ha tenido como que una pauta en el cine general, ha sido como que el rejuvenecedor, es como que la mirada audaz, que lo que vemos hoy como experimental en unos años puede ser tal vez hasta cierto nivel convencional en otras películas. Entonces creo que en ese tipo de cosas vamos a encontrar algo que puede ser refrescante, tanto para espectadores como para también otros realizadores, ¿no? Sí, Jimena. Sí, Jimena, por supuesto. Sí, yo pienso que lo que decía Antonio hace rato es muy interesante. El cine experimental no tiene una forma de ser. El cine experimental, yo lo defino como el laboratorio de la imagen en movimiento y también siguiendo la idea de Antonio Arango, históricamente los grandes cineastas autores han sido experimentales, desde Méliès, desde Griffith, desde Buñuel, todo autor con una mirada propia ha pasado por el laboratorio de las posibilidades del lenguaje cinematográfico. Entonces, esta cosa de verlo como algo difícil de entrar, sí, por supuesto que sí, porque nos han acostumbrado a un cine donde somos pasivos, donde nos cuentan una narrativa donde no tiene una ventana más allá de lo que nos están queriendo decir en el cine convencional, el cual, yo sí soy completamente cinéfila desde niña, pero son dos mundos completamente diferentes. En el cine experimental, también retomando lo que dice Michael, tenemos la participación del público. No nos están contando, como en la poesía, una narrativa concreta. Nos están abriendo las posibilidades a nuestra propia experiencia, a nuestra propia paciencia, a nuestra propia curiosidad, a nuestra propia vivencia. Entonces, claro que eso incomoda, ¿no? Es como si estás en una reunión donde todo te lo están diciendo cómo debe ser, pues sí, y de pronto te voltean el espejo y tú también tienes que tener un pensamiento propio y un sentir propio en la apertura de esos lenguajes. Bueno, sí, por supuesto que hay una incomodidad, pero, y también difícil de definir el cual. O sea, la maravilla del cine experimental, a mí lo que me parece es que es un cine sin reglas. Pero que al mismo tiempo ha creado las reglas de, repito, de la imagen en movimiento, ¿no? Las reglas no eran las que creó Griffith para enseñarnos a tener dos tiempos cinematográficos en el flashback o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un medio que se debe, que lo que están haciendo también es como irlo entrando a tal cual. O sea, el abanico que proponen ahora no te dicta, ¿no? No te dice, no te dice, vamos a hacer un ciclo de cine musical, vamos a hacer un ciclo de cine mexicano, de violencia, de narcotráfico. Es un abanico de posibilidades para estimular al espectador. Y a mí en lo personal, que sí llevo muchos años en las búsquedas del lenguaje cinematográfico, me emociona muchísimo lo que están proponiendo. Escuchar a esos maestros, ver las nuevas propuestas, me emociona tremendamente y se los agradezco. Maravilla, Jimena. Como siempre, escucharte es una maravilla. Gracias. Muchas gracias. Les leo otra pregunta que tenemos por acá. Por favor. Sí, esta es para ti, Michal. ¿Cuentan con algún archivo donde podamos consultar ediciones o una lista de colaboraciones de años pasados? Pues, básicamente, nuestro Vimeo, nuestro canal de Vimeo, que no lo puedo poner acá, pero en Vimeo, pues, buscan Ultracinema y lo encontrarán. Tenemos disponibles ya abiertas al público las selecciones de cine experimental mexicano de años anteriores. Porque, bueno, en cuanto se liberan los, en cuanto pasa ya, digamos, el año, los directores, que es otra maravilla, ¿no? De los cineastas experimentales son extremadamente generosos y nos permiten compartirlo tanto en la gira que hacemos cada año como ya libremente después de que sucede. Entonces, ahí pueden encontrar, pues, no solo los cortometrajes participantes o algunos de los cortometrajes participantes, las curadurías, las películas de compilación que hemos hecho, sino también conversatorios y un montón de actividades. Prácticamente todo está subido ahí en nuestro canal de Vimeo y en nuestro canal de YouTube, ¿no? Porque, bueno, pues, sí, una lista extensa de los directores participantes de todos los años, pues, no, no la tenemos. O sea, sí la tenemos, pero no disponible, aunque no estaría mal por ahí hacer una sección de, como una nube de tags o algo así hacer para esta edición del sitio. Pero ya veremos. Pero sí, de que hay información, ahí hay un montón de todas las actividades que hemos hecho a lo largo de estos 10 años. Perfecto. Muchas gracias. Y, pues, bueno, finalmente tenemos algunas felicitaciones también y comentarios de David Montaño, Erika Magaña y Gisela Guzmán, que andan por ahí viendo la transmisión. Mandan muchos saludos y muchas felicitaciones. Y, pues, hasta ahorita es todo. No sé si ustedes quieran agregar alguna otra cosa. Pues, no, bueno, no sé, Antonio, Jimena, Valeria. ¿Algo que quisieran agregar antes de terminar? Pues, yo sí quisiera agregar la participación de IMCINE, porque sí creo que abrir esta posibilidad de las otras miradas en estos momentos sí es vital. Entonces, sí quiero agradecer que esto tenga que ver con IMCINE, con Filmin Latino, ¿no? Que empecemos, sí, de alguna manera a dialogar. Y no, en la Academia de Hollywood, el cine experimental es algo que sí se revisa. Entonces, yo en ese sentido creo que es un paso muy importante, ¿no? Que estemos ahorita en una plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía. Y lo quiero agradecer infinitamente a Michael y a Antonio Arango y a Valeria con unas ganas locas de conocer tu trabajo. Me avergüenza no conocerlo, pero lo veré con mucha emoción y les agradezco mucho, sí. Sí, gracias, querida. Pues sí, justamente esta apertura es la que nos ayuda a llegar un poco más. Filmin Latino es un éxito rotundo. Yo siento que eso nos permite llegar a públicos distintos, ¿no? Porque finalmente Ultracinema ya tiene, digamos, su clientela, su público específico. Pero estando expuestos en una plataforma como es abierta, gratuita y accesible desde cualquier parte de México, pues nos puede dar la posibilidad de exponer estos materiales a otros públicos. Y ya digo, bueno, puede haber gente que diga, ay, pues no, lo entendí. Pero puede haber gente que diga, oh, qué maravilla, quiero saber más, quiero conocer más. Gracias. Y pues gracias, igual, gracias por darnos la posibilidad de hacer la conferencia aquí. No sé, Antonio, algo que quieras destacar. Nada más agradecimiento. Gracias por agradecimiento, por todos los apoyos que hemos recibido, por todas las complicidades que hemos tenido en cuestión de tener, exhibir, ver, buscar, que exista un tipo de festival de esta índole aquí en México, que no es el único y que ojalá que puedan surgir más y haya más producción, haya más ímpetu y más ganas de hacer un cine diferente de lo que se ve habitualmente. Porque también es un tipo de libertad que podemos tener ante cierta hegemonía que podemos encontrar en lo que nos está rodeando, ¿no? Y me parece que es muy vital para, como formación de cualquier ser humano. Agradezco mucho y pues verlos a todo el mundo, muchas ganas de verlos y sobre todo presencialmente a ver si podemos encontrarnos por ahí. Gracias. Buenísimo. Valeria. Pues nada, muchas gracias por la consideración, la invitación. Muy feliz de estar con ustedes en esto, aquí, hoy. Espero que, como dice Antonio, nos veamos en Tegoslán, por favor. Me gustaría mucho que estuvieran ahí. Y pues nada, muchas gracias, muchas gracias a LIMCINE. Y gracias a ustedes por conectarse y estar acá. Pues buenísimo. Gracias Valeria, gracias Jimena, gracias Antonio, gracias Paloma, gracias a LIMCINE. Y pues gracias a todos y cada uno de los participantes en esta edición, de la gente que nos compartió sus trabajos, los que quedaron seleccionados, los que no quedaron seleccionados, los que vienen a dar las masterclass, talleres, los festivales invitados a todo el mundo. Es una lista extensa y larga, que sin su solidaridad y su apoyo, pues bueno, no sea posible la décima edición del festival, la edición Hacker, invitarlos a que se acerquen. Y estoy seguro que con algo, algo se van a llevar a lo más profundo de su corazón, aunque sea por pequeño que parezca, pero algo, algo se llevarán. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos esperamos en Tegoslán. Sí, ahí nos vemos. Gracias. No, no se vayan, nos están viendo, porque vamos a cerrar rápidamente con el promo del investigar. Que tengan muy buen día. Sí, por favor. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!